Les voy a enseñar a hacer el punto araña y enhebre la aguja con hilo moliné matizado y en el otro extremo le hice un nudo. Pasamos la aguja de abajo para arriba en la parte del centro y ahora hacia abajo en el otro extremo del lado del revés enganchamos el nudo pasando la aguja entre medio de los hilos. Gracias. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba en el centro. Vamos a ir pasando la aguja con la parte donde está el ojo por debajo. Pasamos por dos. Pasamos por dos. Vamos a ir. Vamos. 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 Ya hicimos acá la primera vuelta, ahora vamos a hacer la segunda vuelta de la misma forma que hicimos en la primera. Y así continuamos haciendo hasta completar todo. Aquí yo ya terminé. Llegué a donde habían comenzado. Quedaron algunos espacios que se pueden seguir llenando, la que lo desea. A mí me gusta que quede así. Entonces encierro acá la puntada, pasando la aguja para abajo y remato del lado del revés. Ahora voy a hacer la mitad del punto araña. Y ya tenemos terminadas las puntadas largas. Sacamos la aguja de abajo para arriba y vamos a darle una vuelta. Agarramos la que sigue. Agarramos de a dos. Agarramos las dos. Y le vamos a dar una vuelta a la última. Pasamos por arriba y la otra por abajo. Por abajo agarrando las dos. Por abajo agarrando las dos. Y le damos una vuelta. Pasamos por arriba y una por abajo. Pasamos por arriba y una por abajo. Pasamos por arriba y una por abajo. y agarramos una y pinchamos para abajo y ahí rematamos del lado del revés tenemos el punto araña entero y acá por la mitad con rojo vamos a hacerle el centro dos vueltas para el nudo francés gracias les voy a enseñar a hacer la ramita enhebramos la aguja con hilo verde remoliné con seis hebras y le hacemos un nudo en el otro extremo sacamos la aguja de abajo para arriba y vamos a poner la hebra primero hacia la derecha y luego redondeando hacia la izquierda aproximadamente un centímetro pinchamos y sacamos y dejando que lo que está marcado del lápiz quede arriba de la aguja pasamos el hilo hacia el lado derecho sacamos la aguja y con el dedo de la izquierda sostenemos el hilo para que no quede arrugado ahí y acá estiramos la hebra hasta que quede enganchado ponemos así pinchamos sacamos el hilo lo pasamos por arriba y sacamos la aguja entremedio sostenemos acá y le hacemos el nudo y le hacemos el nudo del revés vamos a ir enganchando hasta llegar acá donde comienza la otra rama vamos a ir enganchando hasta llegar ahora aquí vamos a ir haciendo puntadas hasta donde empezamos la telaraña ahora vamos a hacer las hojitas con el mismo hilo de color verde, moliné, con las 6 hebras y le hacemos el nudo en el otro extremo con la aguja de abajo hacia arriba y al lado de arriba hacia abajo y la sacamos en la otra punta de la hoja queda enganchado el hilo y cruzando la puntada pasamos la aguja hacia abajo volvemos a pinchar en el mismo lugar del principio y volvemos a hacer lo mismo pero acá un poquito más abajo sería el punto margarita doble gracias por ver el video ahora enhebramos la aguja con hilo moliné, 6 hebras de color verde agua vamos a bordar en el centro de las hojas le hacemos un nudo en el otro extremo del hilo pinchamos con la aguja de abajo hacia arriba en el medio de la puntada más chica pinchamos en el borde y sacamos la aguja donde pinchamos al principio 1, 2, 3, 4, 5 manteniendo todo lo que envolvimos en la aguja con el dedo 1, 2, 3, 4, 5 5 6 igual como hicimos acá hacemos en las otras hojitas del otro ramo bueno como les enseñé a hacer el punto araña ahora vamos a hacer una tela araña con la araña enhebramos la aguja con hilo de color marrón moliné de 6 hebras y le hacemos un nudo en uno de los extremos vamos a hacer las puntadas largas en vez de pasando por la puntada larga por abajo como hicimos con el punto araña vamos a hacer lo mismo pero pinchando la tela y sacamos del otro lado de la puntada larga pincho de un lado y saco del otro vuelvo a pinchar de este lado y saco de nuevo de este otro pincho de este lado y saco del otro vuelvo a pinchar de este lado y saco de este lado cuando llegamos al comienzo pinchamos hacia abajo dejamos un espacio y seguimos haciendo como hicimos en la primera vuelta gracias Gracias. Ahora vamos a hacer la araña, elegimos un color claro y le hacemos un nudo en el otro extremo. Vamos a hacer primero el cuerpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer la cabecita, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacerle las patitas. Gracias. 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 Espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Gracias. 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 Gracias.